Buenas chavales, ¿qué tal vais? Hoy vamos a hablar de Kaid, una gente que durante las últimas semanas, o vamos, desde que salió, que fue hace eso, unas cuantas semanas, ha dado bastante de lo que hablar en este mundo del arco iris. Justo antes de eso os voy a decir una cosita que os va a interesar a bastantes, y es que hay un sorteo ahora mismo en Instant Gaming que consiste en el sorteo de 5 juegos, los cuales podréis obtener si participáis con el link que vais a encontrar abajo, y con ese mismo link podréis también mirar el catálogo de juegos que tienen, no solo para PC, sino también para consola, para la cual también tienen moneda, así que yo creo que está bastante interesante. Quedáis invitados a pasar, ya sabéis, lo tenéis ahí abajo en la descripción. Pero volvamos al tema que nos ocupa, que es este sexy señor mayor que ahora tendremos en Rainbow, del cual, como se está diciendo, se ha hablado bastante estas últimas semanas, en principio por su habilidad, por supuesto, que es muy potente, también se ha hablado por su pistola, su revólver, su francotirador de bolsillo, que ha sido recientemente nerfeado por una muy buena razón, también ha dado que hablar por su habilidad, que es una de las más potentes ahora mismo en defensa, por razones que ya expliqué en la guía, pero yo voy a comentar otra cosa, que de hecho ya he comentado en todos los vídeos que he hecho sobre él, y que también lo he dicho en los streams cuando me habéis preguntado, y es sobre esta bonita y corta arma llamada Auga 3, que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Imagino que los que llevéis un tiempo en el canal ya sabréis esto de mí, pero yo tiendo a usar armas simplemente porque me gusta su apariencia, me gusta su sonido o cosas así, y este es uno de esos casos, yo jugaría el Auga 3, aunque solo fuera por ver esta preciosidad enfrente de mí, sin embargo, hay una cosa que me ha estado ocurriendo con ella en Rainbow, que me ha estado frustrando bastante, y es que el arma aprovecha cada oportunidad que tiene disponible para dejarme tirado, y creo que a muchos de vosotros también, ya que ayer puse un post en la sección de comunidad del canal, que ya sabéis que a veces pongo cosas para que votéis, en el que preguntaba si el Auga 3 necesita un buffo para ser viable, muchos me dijisteis que sí, un 70%, un 12% cogisteis la opción de broma, que yo siempre pongo, y un 17% me dijisteis que está hecha así a posta para que el agente siga balanceado o equilibrado, como queráis decirlo. Y esto último es algo a tener muy en consideración, creo que el arma es una vía bastante fácil, bastante directa de tener a un agente controlado, y este es uno de los candidatos que, como le dice un pelín más de poder del que necesita, puede descontrolarse muy fácilmente, y es por eso por lo que creo que su opción para la principal no debe ser demasiado buena, desde luego no debe tener una MP7 como tiene Bandit, que será su máximo, entre comillas, rival, ya que cumple en una función muy similar, y algo parecido le ocurrirá a Pulse, por ejemplo, él tiene una habilidad muy muy potente, tiene un wallhack en esencia, así que le dan una UMP para que no pueda abusar tanto de ello, y en la mayoría de los casos yo estoy de acuerdo con este tipo de balance, que consiste en que si eres sobresaliente de algo, pues te voy a quitar de otra cosa para que no te subas demasiado. Me parece en la mayoría de casos muy buena idea, sin embargo, me parece que en el caso de Kaid se les ha ido un poco la mano. Este Auga 3, el único arma automática que va a tener a su disposición, es, en mi opinión, muy horrible desde el punto de vista estadístico. Tanto es así que mucha gente se ve obligada, en vez de cogerse este arma automática, que sería la elección que cogerías predeterminadamente para casi todos los agentes del juego, cogerse esta escopeta DMR, como queráis llamarla, que tendrá como otra opción para su principal. Personalmente creo que esta opción es peor, ya que considero que es muy redundante, su primaria es un arma semi-automática, su secundaria también es semi-automática, pero es, yo creo, más viable que el Auga 3 ahora mismo. Si examinamos sus estadísticas y las comparamos, por ejemplo, a las de la MPX, que es otra de las armas de las que más se queja la gente, podremos comprobar que, mientras que la MPX tiene una cadencia de 830 con un daño de 26, que es bastante bajito, este Aug de Kaid tendrá una de 700, una cadencia de 700, es decir, bastante más lenta que la de Valkyrie, mientras que tan solo tiene un punto más de daño. Y, por cierto, aquí tenemos otro ejemplo de este balance mediante el arma. Valkyrie tiene una habilidad muy potente, así que te damos un arma que va a tardar bastante en matar si das al cuerpo, y lo mismo le va a pasar a la de Kaid, solo que un poquito bastante más exagerado. Al menos la de Valkyrie tiene una cadencia alta, aunque sea una grapadora, pero es que la de Kaid ni siquiera tendrá esa virtud. La de Kaid yo creo que te va a dejar colgado en casi todas las ocasiones, a no ser, por supuesto, que solo desmochas. En ese caso te va a dar igual el arma que uses. Por desgracia, yo no voy a estar entre los privilegiados que solo dan a la cabeza, así que agradecería mucho que se le incrementara un pelín el daño a la Aug, aunque siempre la dejaría por debajo del umbral de los 3 tiros para matar, es decir, nunca llegar a 34. Creo que el punto en el que se va de los 4 tiros para matar a los 3 tiros es en el que harías la arma chetada, pero lo dejaría en 33, 32 o algo así, para que siempre matarás de 4 tiros, al menos a una distancia razonable para un subfusil. Lo que sea para hacerla un pelín más viable de lo que es ahora, pero sin hacerla cheta, porque Kaid ya tiene una habilidad que prácticamente desbanca a la de bandita, así que no queremos darle aún más ventaja. Pero bueno, esa tan solo sería mi opinión y espero también verla vuestra en comentarios. ¿Creéis que el Aug a 3 de Kaid necesita un pequeño bufo? ¿O por el contrario creéis que ya está donde debe estar? ¿No queréis darle más poder a la gente? Sea lo que sea lo que penséis, dejádmelo por ahí abajo y creemos una sección de comentarios interesante. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós, chavales. Adiós, chavales.